hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de las aventuras de manuel y el borre y el día de hoy señores nos encontramos aquí en este bonito pueblo de la culebra amigo manuel como la vez me parece perfecto amigo porque yo quiero saber y conocer a cabalidad el lugar donde mandaban muchas veces a mí bien amigo manuel pues aquí andamos en la culebra ahí está el letrero y andamos estamos en este hermoso pueblo porque una persona no lo pidió aquí estamos amigo repórtate si ves este vídeo aquí estamos en tu pueblo comenta comenta vamos a tratar de buscar la iglesia la plaza y todos los lugares atractivos de aquí de este hermoso pueblo de la culebra muy parejito amigo y ahí vamos mira ahí está una calle con camellón nos volaron el camellón pero está el camellón ahí está la señalización donde en un futuro va a haber un hermoso camellón ahí mira esto es una casa de los años por allá vamos a tratar de abarcar todas las calles que no queden huellas que no que no y la canción como dice bueno y va como yo grite hay la culebra yo grite y ahí está señores la iglesia miren qué bonita qué preciosa está sin leer aunque no tiene parquecito de aledaño pero mira ahí está qué bonita iglesia yo nada señores ahorita volvemos a ser cerrada pero ya vamos a ver esta hermosa iglesia mientras vamos a grabar las calles vamos a ver dónde está la plaza porque normalmente está la iglesia y la plaza aquí no le dio sospecho va a ser una plaza muy pequeñita pero miren qué qué grandes terrenos hay aquí que hemos visto en la costa con terrenos muy grandes en cada casa y comenten amigos comenten si hay amigos que radican de eeuu de la culebra pongan aquí su comentario señores y digan pasaron por la casa de mis papás pasaron por la mía por mi calle pongan aquí señores y parece una casa antigua o es una casa antigua aquí los terrenos miden 30 metros de frente por 30 de fondo amigo un que está todo desmontado será para un futuro kinder ir a esta casa ya abandonada completamente por sus dueños que no huere de eros amigo un día nublado amigos yo me siento suertudo con que esté nublado amigo porque nomás sale el sol y el canigo y ahorita vamos a ver dónde nos lleva este camino amigo si me parece que es como que saca cosechas este camino hasta aquí llegó el siri y ahí no hay lugar ya no hay camino amigo hasta aquí llegó la siri amigos yo puedo regresar de revés aquí sí perfecto buena idea está planito mira amigo pues ahí está el jardín de niños sor juana inés de la cruz ahí está lo tienen bien abandonado lo tienen abandonado desgraciadamente amigos pero está muy montado está muy montado que crece el monte muy rápidamente amigos ahora aquí la tierra pues tiene mucha potencia mucha fuerza amigos ahora y ahí está la carnicería lupita o no para que se ubiquen amigos digan ahí está mi caso no 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 qué terrenos tan grandes mira y aquí de lo no todo lo rojo hasta allá es un terreno para y así son todos amigos no es que sea uno y otro no todos son así de grandes los terrenos enormes casi por lo regular los pueblos son grandes pues es que todos los pueblos amigos lo que quieren es tener su patio amplio y mira este patio son los árboles frutales alrededor aquí no hay pobreza amigo en terreno no 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 es lo que sobra amigo terreno mucha tierra y así me gustan a mí los terrenos llenos de árboles frutales o de árboles que den sombra yo para ser sinceros amigos no conocía este pueblo de la culebra otro más de los pueblos que se formaron en 1930 amigos mira puro empedrado y mira aquí vamos a brincar la calle principal y vamos a seguir señores la culebra es grande muy grande por lo tanto o sea nosotros no nos da flojera nada amigo Manuel no y luego pues el chapulín nos abraza y luego está nublado y luego nubladito la culebra pertenece a San Blas Nayarit señores si todos los impuestos que genera este pueblo amigos se van para San Blas mira ese sauce de llorón que bonito se ve aunque esté pegado a Vidalgo casi la culebra y la goma aquí que es amigo aquí es un pues es una propiedad privada ya abardeado para que no no se meta alguien para que no digan nada si como el terreno que abardeamos nosotros se ve en vida algo amigo ir aquí se dan el lujo de tener plátanos enanos borre aquí como palmeras enanas yo quiero una penca Manuel de plátano enano es muy dulce muy rico la otra vez que me regalaste los morados que rico abarrotes selina Manuel ahí está abarrotes selina y es que eres tan bueno amigo borre que yo veo algo así que inmediatamente échemelo ya fíjate que con lechita yo pura leche de lactosada porque la normal me hace no yo te voy a conseguir más plátano morado amigo y este chulada de maíz prieto a que se me acuerdo este pueblo amigo con esto que están aquí habrá salido ya hermano no borre aquí será el bordo allá si no 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 te subas quiero agarrar la calle aquí ya mira amigo es el bordo si hay lugar si hay pasos mira como sube bajamos por la otra y agarramos parejito a la otra hermano tú piensas que traes cuántos platanos cuatrimotos mira cuántos platanos pero por toneladas ahí amigo ahí ya no es un trailer fácil creo que me equivoqué si borre tú crees que traes cuatrimotos pero no las bajadas de las calles no son las no las que yo creí no por lo tanto señores voy a retornar aquí no son las que tú creí seguimos amigo Manuel aquí vení mira comenten a mí este señor que se va a subir al caballo muy amable caballón que trae la misma buenos días chulada chulada ya está grande el viejón ya está grande y anda su caballo todavía monta yo veo que le está batallando para subirse amigo la culebra señores más o menos unos dos mil habitantes Manuel si borre aquí que se produce mayormente borre el maíz maíz plátano frijol frijol te gusta también para que siembren aquí mango o no pues no me gusta para que siembren mango aquí amigo aquí más bien es maíz frijol plátano plátano la yaca tampoco amigo no yaca tampoco amigo no pues ahí vamos señores ahí estamos oír qué bonita casa esta amarilla una pintadita una mano de gato y oh una bomba para regarles ahí está y engrada pero es poderosa amigo con la que seca son lagos está bien grande Manuel si de volón ping pong de aquí nos vamos a regresar para seguirle ahí atrás aprovechando que está la cochera esa con permiso ahorita vamos a tratar de buscar si pozole tostadas enchiladas sopes sopes o todo lo que venden por acá amigos ya sea aquí o en la goma Manuel aquí o en la goma pero pues más bien en la goma muy temprano que la goma es más grande si amigos si miren cuánto tubo de riego ahí están las tuberías para sembrar hectáreas hectáreas pura gente trabajadora y en Tepiz vive mucha gente de la culebra Manuel si tu tienes amigos aquí pues allá viven unos que conozco aquí está esta raca para sacar el producto unos que trabajaron en la embotelladora agua haga haga de Nayarit la embotelladora haga esos cuates se dejan de aquí de la culebra son de aquí pues espero y todavía te estoy hablando de hace muchos años de allá alcanza a ver la plaza ahora si amigo aquí es un paraíso de vivir aquí amigo nada más que con un mini splits un aire acondicionado hace bastante calor amigo porque se llamará la culebra de seguro porque aquí había culebras no amigo a lo mejor si mira las frentes de las casas como el terreno está grande fincan a todo lo largo del terreno amigo a todo amigo porque no se meta nadie 30 metros su portón y ahí entran los tractores entran los carros particulares de aquí a Zcala son 30 metros fácil 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 pues aquí andamos amigos de la culebra es un placer y un gusto para nosotros grabar su pueblo nuestro canal se llama las aventuras de Manuel el Borre amigos y es que es una chulada amigos conocer estos pueblecitos para pues mandarles opciones que es una opción que es una manera de escoger su pueblo favorito que digan me latió este pueblo voy a vivir ahí mis últimos días o voy a venir a conocerlo o a ir a conocerlo a turistear porque no cualquiera de las dos opciones amigos ustedes elijan si está muy muy grande el pueblo como a papa la costa borra en muchos lugares siembran tabaco aquí no sé si siempre en tabaco también si verdad casi por lo regular toda la costa de oro siembra en tabaco amigo y el canijo hitler sabe donde será él es de la costa de oro pero no es de santiago es de santiago parte de la costa de oro siempre dice que es de santiago si de la costa de oro pero el verdadero hitler era de allá de alemania si era de alemania aunque decir verdad no era alemán el canijo pero hijo de la era judío era judío pero escondió bien su 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 rastro familiar aquí cuántos árboles que dan sombra como el algodón aquí está una cancha de usos múltiples es el jardín de niños o qué la primaria primaria hace rato pasamos por esta callecita pero que queríamos abarcar la calle completa en zig zag vamos como se llama esa carnicería la lupita hace rato la mencioné pero aquí vamos a dar vuelta precisamente a la izquierda nosotros le seguimos derecha y ahí vamos amigos miren y déjame decir los amigos que aquí es muy válido este pues los días que no trabajan pues poner una maca en su patio y darle duro a las a las pestañadas a como se dice echarse coyotas como dice el borre un coyotito porque el borre es su palabra ahorita me voy a echar un coyotito que es un coyotito amigo echar una siesta de 25 a media hora por 15 minutos 15 minutos después de eso ya es muy difícil despertar amigo con 15 minutos señores reviven vuelve a la vida vuelve a la vida mira como hay coches motos tractores que cocherona si amigo y allá enfrente desbarataron una casa y ahí está la teja el piso ahí está ahora si como dice Chuy López que chulada el pueblo que bonito es lo bonito señores con que pagamos todo esto estas vistas como decían los boxeadores en los 60's todo se lo dejo a mi manager y a la dirigencita de Guadalupe ahora el rubro el púas olivares el púas 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 muchos boxeadores famosos Julio César Chávez no decía eso pero mantequilla marquesía en Ápolis si decía porque es tan bueno usted no es que todos se los veo a quien a mi manager y a la virgencita de Guadalupe hijos de y echándose a putas ¿tú crees? tenían hombres de fe hermano si eran hombres de fe y es que yo admiro a los que después de uno se hincan en una orilla del cuadriláteo y se persinan en la borra si yo los admiro aquí otra escuelita es una escuela es una escuela telesecundaria telesecundaria Benítez Arias Isaac Benítez Arias ay Dios aquí se acabó no aquí se acabó es un patio es un patio y vamos y adentro está un platanar espeso amigo platanar amigo si sin explotar ese platanar está con todo con todo bien vitaminado cuántos girulais aquí vienes caminando y te tragan los perros seguimos amigo Manuel a ver si no nos atascamos aquí en este pedacito mira no amigo el chapulín tiene unas llantas nuevecitas el callo está gordo mira y aquí crían gallos de pelea eso es todo cada gallo de pelea cuesta ocho mil nueve mil pesos amigos de la culebra pues nomás falta que las autoridades correspondientes en este caso el comisariado ejidal presione a las autoridades municipales y estatales y federales para que arreglen algunas calles de aquí Manuel si simplemente que haga su trabajo el comisariado ideal cuál es su trabajo mejorar la vida de este pueblo con sus vialidades buenas y una iglesia bonita una plaza preciosa bien pintadita bien arreglada ese es el trabajo del comisariado y aquí vamos por otra calle miren esta callecita ahí está el salón en su comentario amigos aquí ya hace rato le dimos vuelta Manuel ahí está el salón vamos a tratar de buscar las laterales las laterales no faltan pero resulta que ya está la principal hoy ahí está la placita aquí está la placita señores ahorita vamos a venir a la placita para que la vean ustedes la conozcan y nosotros la vamos a conocer también todavía nos faltan callecitas amigos como esta de bonita miren bien empedralita ahí la llevamos amigo Manuel no te desesperes yo no me desespero al contrario estoy conociendo mucho aquí las callecitas todo eso mira aquí tienen mucho vidillo la culebra que máquina será esa muy rara mira aquí estaba una bajada mejor que la otra ay si es para pero ahí está un charco no ni le vamos a dar para atrás amigo es un lodazano andamos en las orillas amigos y aquí muchas palmas enanas palmas enanas de coco enano seguimos de regreso amigo si aquí estamos vean que bonita máquina está ahí adentro de ese terreno rarísima las ruedas aunque en Estados Unidos salgan de abundar esas porque toda la tecnología de allá viene ya tenía mucho que no veía un pomelo amigo y ahí está atrás uno pomelo pomelo son como toronjas pero enormes amigo mire el mango que tú conoces y aquí vamos mira muchos almendros también ahí está junto con los de algodón que tú dices amigo ahí está conozcan amigo la culebra cuando le digan yo grité aquí está la culebra en mi video el pueblo de la culebra aquí está yo pienso amigos que aquí se inventó la canción de la culebra si amigo si ya pasamos esta calle amigo si amigos vean estos aquí en este en este pueblo yo no había visto tantas palmeras en un pueblo amigos pero aquí como que les gusta cultivar cocos pero cocos de agua cocos mira aquí está cerrada ahí está la placita vamos a regresarnos para hacer la placita seguimos amigo Manuel mire otra calle que parece ser que no me acuerdo que hayamos recorrido por detalles a veces nos basamos en detalles amigos porque si pasamos dos veces una calle pues sirve también que les presentamos de ida y venida a las calles seguimos amigo Manuel mire otra callecita que no habíamos hecho de la culebra si amigo borra y si yo soy un turista que vengo de Estados Unidos y quiero llegar aquí a la culebra como le hago pues hace rato comenté las coordenadas pero las voy a repetir repítelas por favor vienes de San Blas de San Blas vengo te topas con Guadalupe Victoria La Virocha La Virocha le vas a dar al lado derecho al lado derecho a La Virocha rumbo a Villa Hidalgo si aquí en este te vas por la carretera y a mano izquierda antes de llegar a Villa Hidalgo se encuentra la desviación para la culebra y la goma la culebra y la goma les aviso amigos que el letrero de la culebra está está no está muy a la vista en la carretera principal no en la carretera principal no está había que preguntar como le decimos nosotros vean amigos aquí estas son las calles olvidadas de Dios o más bien son los herederos nuevos o que se yo pero aquí le hace falta mano de tigre y de león le falta una buena 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 raspada a las calles y luego meterle inmediatamente el empedrado ahogado en el centro y aquí nos vamos a tener que regresar porque este es el bordo ya mano que está haciendo ese señor misteriosamente la leña quiere quemar ahí o que ahí la basura vámonos para atrás vámonos para atrás que ya nos vieron gracias a ese bordo no se inundan aquí siguen que les salva la vida a muchas personas y sus bienes porque hoy llega y rebota al agua y se va a la fregada pero mira estas subiditas son como para cuatrimotos no cuatrimotos y cuatrimonos cuatrimonos o bicimotos que será y una bodega es una bodega era una empacadora como que de tabaco de aquella remota época como que eran hornos amigos allí de fermentación se llaman amigo hornos de fermentación ya me han platicado el proceso del tabaco que crees que hicieron maguey hazme el favor sembraron maguey sembraron sembraron maguey en estas tierras es un desperdicio amigo porque la tierra aquí tiene mucho limo 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 que es una tierra muy fértil un polvo que se vuelve con la tierra y le da mucha fuerza a lo que planten aquí ya sea maíz sorgo arroz frijol todo amigos mira esta casa que impresionante se ve con sus muros ya acabados por el salitre mira aquella hacienda de adentro amigo que hermosa oye amigo Manuel y ayer te quedaste sorprendido por ahí en el fobiste que viste el perebinto ah me quedé asombrado como es por fin posible que ahí tengamos un perebinto en el fobiste amigos no nada más en san pedro lagunillas en la colonia el fobiste de la insurgente dan vuelta a la derechita y luego y luego ahí está un jardincito un triangulito pequeño y ese arrulote que está ahí es el perebinto vamos a llegar aquí a la iglesia señores lleguemos a la iglesia acompáñenos bien amigos pues aquí estamos en esta hermosa iglesia muy bonita está la iglesia con cantera amigo Manuel ahí está pura cantera rosa de Zacatecas amigo y aquí su entrada mira su barda su entradita amigos pues está cerrada la iglesia queríamos grabar por dentro pero está cerrada no sabemos quién es el patrón porque también aquí aquí está no hay gente en las casas no vimos a nadie para preguntarle si no hay nadie pero mira ahora ahí está una piedra grabada una cruz una cruz como que es el templo de la santa cruz porque hay tres cruces allá arriba será el templo de la santa cruz amigo si sospecho amigo porque no hay a quien preguntarle porque pues ya salió el sol todos ya se metieron amigo ahí está amigo Manuel la iglesia de la santa cruz así la vamos a poner y si nos equivocamos pongan sus comentarios suscriptores díganos cómo se llama este templo en los comentarios desde la culebra aquí está su iglesia señores vamos a la plaza ahora vámonos amigo Manuel vámonos a la plaza amigos pues aquí estamos en esta hermosa plaza de aquí de la culebra y quiero comentarles amigos que está un poco descuidada la plaza amigo Manuel si amigo vemos que aquí pues alcanza a golpear durísimo el salitre todavía amigo aquí las sal destruyen las jardineras pero pues hace falta que saquen un dinerito para que pinten no no pinten primero rezanar amigo le falta una manota de tigre dijeras mira ves toda esta varilla que está afuera todo esto amigo el salitre daña la varilla la hace que se haga escamas esas escamas engrosa la varilla y revienta el cemento y eso es lo que hacen estas cuarteaduras revienta el cemento y se quiebra pero todavía se pueden sentar aquí aunque están demasiado altas si amigo y en todos lados está igual mira si aquí hace falta una mano de león pero le falta una buena pintada aparte de la resonada dijeras tú al kiosco igual de la misma manera y es que el borde dice que hay un material contra las contra el salitre ahorita ya ya en la actualidad ya ahorita te venden ese material dice que está peligroso para que alguien fuera adentro del kiosco adentro de ese kiosco y chequen amigos vamos a subir al kiosco pero les pedimos aquí al comisariado de Gidal que si algo se le atora estamos para servirles también nosotros este video a ver si lo ven las autoridades correspondientes para que apoyen aquí al pueblo de la culebra si porque el kiosco antiguamente estaba muy bonito amigos y le echen la mano aquí al pueblo de la culebra aquí es un pueblo que cortea amigos por ejemplo miren aquí está la cancha de usos donde se juegan retas juegos ahí de de básquetbol de usos múltiples amigos hay acá amigos ustedes pongan la calificación nosotros solamente somos conductos para que ustedes vean su pueblo amigos de Estados Unidos que radican en Estados Unidos son de aquí de la culebra miren a ver si así dejaron su plaza cuando ustedes estaban aquí piso de mosaico piso de mosaico raro ahí está amigos vamos a seguirle porque tenemos otros pueblos más que visitar amigo Manuel si amigo no hay eco no hay eco hermano a ver Hermilo 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 Hernández ahí está José Gutiérrez 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 amigo de Hawái hasta Hawái va este grito hola amigo guillermo 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 tobart 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 ahí está amigos ahí está si amigo allá se ve el chapulín colorado y se ve un espacio bueno allá atrás amigos de la culebra pues nos dio mucho gusto estar aquí mi amigo Manuel y yo con otro video más querían que vinieramos a la culebra aquí estamos las críticas que hemos hecho siempre en todos los pueblos es para mejorar no lo tomen a mal porque nosotros lo único que hacemos es que el día de mañana que volvamos a hacer la segunda parte de aquí de la culebra veamos esta plaza la iglesia y todas las calles que están feas las veamos en mejores condiciones y es que lo decimos amigo porque el pueblo de la culebra está hermoso las calles que hemos visitado los edificios las casas enormes los terrenos pero la plaza fea y la iglesia bonita amigo yo que soy turista amigo lo primero que quiero es a ver cómo está la plaza vamos a la iglesia y vamos a dar un recorrido por el pueblo y aquí estamos y aquí estamos y estamos dando nuestra calificación nada más nuestro punto de vista hay que hacer las gestiones y en algo les podemos ayudar con mucho gusto señores allá en Tepic así que comisariado así que comisario de Gidal ahí le encargamos este kiosco esta plaza para que la próxima vez que vengamos a hacer la segunda parte de este video esté preciosa cuídense mucho vamos a seguirle bien amigo Manuel pues espero les haya gustado este hermoso video aquí a todos los amigos de la culebra y a todos los que radican en Estados Unidos son de aquí de la culebra espero les haya gustado ¿qué te pareció a ti amigo? a mí me pareció muy bonito este video amigo porque pues conocimos un pueblo muy diferente a otros que hemos visto amigos y también con una iglesia muy bonita toda en cantera rosa amigos y además pues terrenotes enormes y una plaza fea así que amigos oigan al borro lo que les va a decir denle like compartan suscríbanse 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 y estiven las campanitas y amigos les pido les imploro enséñenle a toda la gente que no se ha suscrito que se suscriba amigos enséñenles como y hasta la vista amigos hasta la próxima amigos cuídense mucho